Ocurrió hace solo dos meses en el hospital de Talca. Una conferencia de prensa llamada de improviso marcaría el inicio de un giro que quedará inscrito en la historia de Chile y también en la vida de cada uno de sus ciudadanos. El primero de marzo comienza con sintomatología respiratoria. Hoy día se nos informa que el examen salió positivo. Era el 3 de marzo, aunque la pesquisa se había iniciado mucho antes. A esa altura, unos 600 test habían arrojado negativo al virus que ya generaba una tragedia en Asia y Europa. El caso de un doctor que regresaba de sus vacaciones fue el que marcó oficialmente el ingreso del coronavirus a Chile. Y una delegación chilena va a ir a China muy próximamente para poder conocer y aprender todas las experiencias, los errores y los aciertos que se cometieron en China para utilizarlos en nuestra estrategia. Por ese momento, las certezas sobre el nuevo virus eran escasas, pero había dos que gatillarían cambios inéditos en los modos de vida de prácticamente todos los chilenos. Su alta tasa de contagio y la letalidad en algunos pacientes. Una persona sintomática, hoy día vimos que había 20 asintomáticas que tienen el virus. Ese es un aspecto importante. El segundo aspecto importante es que este virus es letal para cierto grupo de personas. Es muy letal para los diabéticos, para los obesos, para los hipertensos, para los que tienen enfermedades cardíacas o pulmonares. Imágenes que nunca antes habían visto se volvieron habituales en el transporte y los espacios públicos. La curva de nuevos contagios parecía aumentar de manera controlada, pero llegó un punto en que se volvió imposible trazar su origen. El 16 de marzo se declaró la fase 4 de la pandemia y a los pocos días se produciría la primera muerte por la enfermedad. Nos referimos al caso de una mujer de 82 años con múltiples patologías, postrada, residente en la comuna de Renca. El resguardo en la identidad de los contagiados se transformó en una polémica que tendría sus capítulos más álgidos al mes siguiente. Pero por esa fecha sería otro el asunto que impactaría de manera más global a toda la población. A partir de hoy en la noche, un toque de queda en todo el territorio nacional, desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Unos 22 mil uniformados se unieron a las labores de fiscalización que imponía la nueva etapa, los más de 500 muertos diarios que se reportaban en países como España e Italia alertaban sobre la necesidad de disponer de elementos que se peleaban en todo el mundo, ventiladores mecánicos. Mientras el gobierno y la Confederación de la Producción y el Comercio realizaban gestiones para adquirirlo, paralelamente ocurriría un hecho inédito. El 26 de marzo, siete comunas de la región metropolitana entraban en cuarentena. En la víspera de ese encierro, varios se despertaban más temprano. ¿Te acuerdas de despertó? Normal, pero nunca me levanto de un despertado. ¿Siete? ¿Siete de la mañana? Apúrese ya con la mañana. A las 7 con 30 minutos, ya con luz, la pequeña fila inicial se transformó en algunos puntos en esta longitud. Varios adultos mayores se quejaban de no tener preferencia. Dijeron bien claro que la cuestión era a las 8 para los viejitos hasta las 10 de la mañana. Y viene gente mayor, joven aquí, de 18 metros. Los supermercados y farmacias se transformaron en el único destino posible para miles de vecinos. El temor a crearse desabastecidos gatilló largas colas en un comienzo. Nuevas medidas sanitarias se implementaron en este tipo de locales. El transporte público, esa costumbre, demoraría un poco más. Lentamente los chilenos íbamos acostumbrándonos a las nuevas medidas de prevención. No solo el aumento en los contagios, sino en los fallecimientos. Se expresaba la gravedad de lo que se estaba enfrentando. Y aunque la mayoría de las muertes correspondería a adultos mayores, el deceso de una mujer de 21 años en Talca y de un hombre de 26 alentaba la idea de que cualquiera podía complicarse. Los organismos biológicamente no todos responden iguales. Esta es una persona que no tenía enfermedades de base y todavía tenemos mucho que aprender sobre el COVID-19. Lo que sí, esto es una alerta para nosotros para mantener las medidas de precaución. Complicaciones sociales también han quedado expuestas durante estos dos meses. El hacinamiento y acusaciones de discriminación han emergido en viviendas colectivas de inmigrantes donde se han registrado brotes. En Quilicura la tensión llegó a un límite que obligó a la intervención policial. ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! Nunca hay que sentirse cabeza duele, ni tuz, ni fiebre. ¿Por qué? Sí. ¡Váyanse! Este episodio mostró las complejidades de hasta dónde se debe entregar información respecto de los contagiados. La segunda mitad de abril los contagios parecían avanzar a una velocidad estable. Pero otra crisis se comenzaba a evidenciar en barrios comerciales de Santiago y el resto del país. Las medidas sanitarias tenían su contrapunto en lugares como Estación Central, Providencia y Patronato. Están las mejores ubicaciones de Patronato con Andrés Bello. Esto es decir, es topísimo. Cerrado, cerrado. Y tú te fijas, esto es topísimo. También lo tenemos cerrado. Desde la crisis social, porque estamos muy cerca de Plaza Italia y se nos vio afectado. Después vinieron meses muy difíciles que para nosotros son enero y febrero y con esta pandemia, nuestras rentas, el público, es nada. Los efectos de la pandemia en la actividad comercial y el empleo se han comenzado a notar con más fuerza durante las últimas semanas. Y mientras el fin de la emergencia sanitaria aún luce distante, la idea de volver a una nueva normalidad fue tomando fuerza. La reapertura de algunos malls fue una de sus manifestaciones más difíciles. En realidad la gente viene, o sea, abren y viene demasiada gente, entonces no se respeta la distancia social. Lo mejor sería que se abriera para los trabajadores como nosotros. Pero no para el público en general, en realidad, porque en realidad la pandemia todavía no ha pasado. Los últimos reportes entregados por el gobierno confirmarían esas aprensiones. Tras cambios metodológicos en el conteo de los contagios, la cifra diaria de nuevos casos se ha elevado incluso por sobre los mil. Y así, tras su reapertura, el Apomán, que continuará cerrado y Recoleta, la comuna donde está Patronato, entrará en cuarentena. Los vaivenes de una pandemia que luego de dos meses en Chile sigue siendo una historia por escribir.